pues gente se viene resident evil containment el episodio final ya estaba bien ya estaba bien desde que traje los anteriores episodios de resident evil containment como sabéis juego hecho por un fan concretamente adam watkins podéis visitar su web donde tiene varios fan made hechos de resident que la mayoría los hemos jugado aquí en directo y por fin después de no sé cuánto tiempo resident evil containment episodio final vamos a ver el desenlace de ghost a ver esto es lo que acaba a ver lo que pasa con él con su hermana a ver si volvemos a ver por ahí a hunk que se quedó la cosa y misteriosa en hunk mirándonos a través de una pantalla de un monitor no sé cómo continuará esto pero vamos a darle a ver a ver ni hugame hostia hostia se ve el puntero fuera vale mira ves ahí está hunk en lo que decía yo resident evil containment the final chapter el episodio final el episodio final vale a ver que nos cruzamos por aquí no es too close you're almost the yield sandwich perdón using those explosives back there han pensado rápido usando esos explosivos ahora esas cosas no podrán cogernos hay un ascensor hay que cogerlo hacia la mansión spencer hostia vamos a la mansión otra vez vamos vamos no tengo todo gastado me cago en sus putos muertos a ver como se llamaba la hermana de ghost racing era lo ha puesto ahí pero no me he fijado se me va la olla pero y esto con qué conecta de la mansión spencer es mi pregunta del millón con qué zona va a conectar esto acaba de salir ahí tracy vale sí míralo no me había fijado bien tenemos que ir al hall principal no está muy lejos de aquí sígueme pero si me conozco la mansión como la palma de mi mano tracy de que me estás hablando por ahí no es vale venga vale no te enfades joder si era por probar madre de dios como se enfada la anete si me recuerda el diseño al de anet birkin quién hay por aquí algún sí o puta a ver anda todavía no no ha llegado el equipo bueno claro tiene sentido el equipo bravo bravo y porque ahora hay luz en el segundo capítulo no había luz en la mansión spencer no míralo a ver qué va a ocurrir soy yo en el juego chicos qué que se ve diferente una extraordinaria pieza de la arquitectura una extraordinaria pieza de la arquitectura cuál será nuestro próximo movimiento ahora que estamos en el hall principal dos opciones pero ninguna será segura podemos irnos por aquí al bosque arcley o o ir al aeropuerto por esa puerta de allá atrás elija lo que elijas no hay vuelta atrás no tenemos munición escaparemos de esta pesadilla por un camino o por otro te lo prometo y le has dicho que no tienen pues básicamente esto no veis no tengo balas de nada nada más que tengo esto oi va para hacer técnica del bryan lo único abre la puerta a ver qué pasa la puerta principal hostia esto esto no se ha visto esto es inédito completamente inédito y no puedo volver a entrar a ver si si puedo si puedo vale pues lo primero de todo porque hay una puerta aquí detrás esto es nuevo esto no esto no está en ningún resident pero bueno si tú lo dices y mi pregunta es ¿puedo yo venir por aquí? no no necesito ir por este camino y por esta supongo que tampoco ¿qué hago? ¿me voy al bosque? ¿o nos vamos a los laboratorios? ¿cómo lo hago? ha ocurrido un error inespecífico ¿por qué? otra vez hay que tragarse los textos mira te meto una hostia vamos vamos no me deja entrar por ahí está cerrado una hostia una hostia una hostia una hostia una hostia ¿qué? ¿qué? ¿pero qué? suena como un infectado sí es 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 demasiado tarde para ellos pero es un infectado especial pero es un infectado especial pero es un infectado especial ¿sabéis que coño era eso? ¿que se ha escuchado? eso que acabamos de escuchar es el cuidador, está su diario en una habitación cercana y nada más que lo coge, se abre un armario y aparece él convertido en zombie en el juego original y eso es una referencia a ese momento que bueno tío, en el diario de hecho se ve como se va volviendo loco y dice, sabe rico como era, cerebros rico, no se que delicioso, o algo así era ojo eh, ojo nada, nos vamos por fuera, vamos Tracy venga va, si hay que volvérselo a pasar para la otra ruta ya me lo pasaré, no pasa nada anda esto si que es inédito fíjate mira toda la mansión acá tío que huevos hostia eh yo entraba por el tejado que no se los peyeran claro escapo por el tejado hago un salto de fe pero que que, que has visto onda un camión podemos usarlo para escapar que muy fácil me parece a mi eh ves no hay llaves no hay llaves pero está la luz encendida no sabrás como hacerle un puente pues claro que no no parece que haya ningún suministro por aquí sigamos la carretera y veamos que que averiguamos pues que va a haber mala gente Goss que vas a averiguar como se llamaba Goss lo dijo en uno de los estos la hermana pero no me acuerdo de de su nombre hostias hay alguien ahí estoy seguro que es hostil rápido por este camino que hay que jugar aquí a Metal Gear ahora o que cojones que lleva la Tracy en la mano lleva una pistola es Hunk bueno reconozco ese outfit es del servicio de seguridad de Umbrella el uniforme eso explica el camión de ahí atrás significa que hay más de ellos por aquí si es de Umbrella ¿por qué nos escondemos? ellos deberían ayudarnos no están aquí para ayudar su trabajo es contaminar eh lo dijo lo dijo y eso involucra neutralizar cualquier superviviente contaminar no contener perdón les ordenaron matarme pero me perdonó la vida él y no puedo asegurar que este tipo vaya a hacer lo mismo ¿qué vamos a hacer entonces? no tenemos munición y debe haber más de ellos por aquí que nos dispararán sí pasar camuflado desapercibido ¿estás loco? no va a ser bien solo mira su patrón en su movimiento mira su paso cuando no están sigue primero confía en mí solo sigue mis órdenes pero tío esto se ha convertido en Metal Gear ¿y ese se va a mover o qué tengo que hacer? sí se va a mover sí ah ahora ahora no 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 espérate 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 en cuanto se dé la vuelta ahora es mi oportunidad corre vale ah que la manejo a ella también corre Tracy bueno a dos bandas ves no ha sido tan mal ¿no? supongo eh espera un minuto pero que ti ¡eh! ¿en serio? usamos esas cajas y dices sí pero sería estúpido sigamos moviéndonos es un guiño a Metal Gear es una referencia es una referencia a Metal Gear ah mira sí dámela y guardamos puedes salvar tu progreso con esto ¿quieres usar la cinta? ¡eh yes! ¡hala! ni que sea por si muero no volverme a hacer lo mismo ¿qué hago? no puedo usar las cajas entonces ¿no? así una referencia a Metal Gear pero que vamos que te puede dar los siete dolores te pueden dar hay que ir por ahí por el camino ese vamos tú Tracy culero no mames ¿qué tengo que hacer? ¡oh! ah vale tengo que seguirlos ¿no? míralo me ha acercado me ha acercado demasiado ¿verdad? me debo haber acercado demasiado no pasa nada se vuelve a intentar por suerte he guardado imagínate you died ¿no? ¿por qué me pillan? ¿por qué me pillan? no lo entiendo igual es que tendría que haberle adelantado por aquí o algo ojo Ojo Ojo, 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 eh Ahora, 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 ahora Es la mía, es la mía, es la mía, es la mía Es la mía Ahora sí, no sé por qué No sé lo que he hecho diferente Pero ha salido bien Buah, ya era Tracy Y si me pillan a volverlo a hacer Buah, qué rico Estoy concentrado, eh Antes me he quedado aquí Y no ha pasado absolutamente nada Ah, igual es que si te mueves No, no tiene que ver Vale, esta vez bien, la verdad Bastante bien Tío, pero qué va a ser esto De sigilo Ah, su puta madre Hostias Espera, 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 espera Ahora, 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 ahora Es la mía, es la mía Y si corro No pasa nada si corro Y ahora hay que esperar A que se vaya para abajo ¿No? Digo yo Pero, tío Esto es un coñazo Corre, corre ¡Oh! ¡No! ¡Cómo me la ha liado! Me cago en su puta madre Me la ha liado, eh Otra vez Empecé a hacérmelo todo ¡Oh, Dios mío! ¡Te he visto una hostia! Ahora hay que tener muy en cuenta Que se va hasta la mitad Y luego se da la vuelta El desgraciado ¿Cómo me ha pillado? Voy a quedarme aquí Porque antes me he ido un poco Para arriba Y me ha pillado el cabrón Y ahora va para abajo Ahí Y se para ahí en medio Y se da la vuelta ¡Míralo, hijo de puta! ¿Se va a dar la vuelta otra vez? ¿O qué va a hacer? ¡Es mi oportunidad! ¡Oh! Ahora sí Y ahora falta Tracy también Es que encima Hay que hacérselo dos veces, tío ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estoy lleno de Hunks Por todas partes, eh ¡Corre! Vale Espero aquí No debería haber mucho peligro Bueno, ahora Ahora es cuando se da la vuelta El hijo de puta En cuanto se gire Me voy Corriendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! Parece que está limpio por aquí Vamos Sigamos moviéndonos Pero voy a hacer un safe aquí Como una casa Ya te lo digo yo que sí, hombre Sí, sí Sí que quiero guardar Sí Ya te digo Eso es un puto rollo De vamos ¡Hala! ¿Y por aquí qué hay? ¿Puedo ir? No Para allá no puedo ir Para allá Allí se ve una casa O no sé lo que es eso La verdad Dos caminos Voy por este primero Derecha ¡Oh! Un puente ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡El tren! ¡Es un tren! ¿Qué hace aquí? Pues yo que sé ¿Me lo preguntas, amigos? ¿Puedo ir para allá? ¿Por donde el tren? ¿No? ¿Y para allá? Tampoco Espérate, espérate ¿Qué hago? ¿Cruzo? ¿O me vuelvo? ¿O...? Espérate Porque igual es por ahí Para avanzar Es que no lo sé En verdad No tengo ni idea Joder, qué susto me ha dado Tracy Ah, bueno Si aquí está Para subirte al tren Pero puedes subir Ay, no puedo hacer nada Por aquí Hay que ir para el otro lado Por cojones Vale, vale Me suena de algo Ese tren Y no sé de qué, tío O sea Este no es el tren De Resident Evil 0 ¿No? Gracias por la Rai Gracias por la Rai Eh, mira Anda Hay un río Y una casa Y una casa con un bote Con una lancha Es nuestro camino Para salir de aquí Pero está Fuertemente vigilado Necesitamos causar una distracción Para alejar a esos guardias de ahí Creo que tengo una idea Verás Podemos usar el tren Podemos usar el tren ¿Sí? ¿Para qué? Es una gran idea Es una gran idea Voy a ir dentro del tren A ver lo que puedo hacer ¿Están loca? No hay manera de que te vaya A dejar sola ¿Quién sabe lo que habrá Dentro de esa cosa? Puedo defenderme a mí misma ¡Mentira! Solo estás en mi camino Ah, muy graciosa Bien Solo Ten cuidado ahí No empiezan bien las cosas Si os separáis No, no Hostia Que manejo a Tracy Pero va a coger una pistola O algo Tracy Este tren Es que me suena Tío No sé si es el de Resident Evil 0 Lo digo de en serio Una casa de viernes 13 ¿Pero qué casa de viernes 13? Si era un embarcadero ¿Qué tiene que ver? Puedo subir al tren desde aquí Sí, sí ¡Míralo! Cerrado Es el tren de Resident Evil 0 ¡Su puta madre! ¡Míralo! 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 Conductor Conductor es revisor En verdad No es el que conduce el tren ¡Joder! ¡Qué duro! Más que el arco llano El tío Espera, espera Flipado ¡No! ¡Suelta, hombre! ¿Muerto? Sí Muerto Es que aquí para esquivar Complicado, eh A ver Hay algo aquí Por aquí tal No Míralo Es el tren de Resident Evil 0 ¡Ay! ¡Uy! Vale Munición Y una plantita Muy rica Ala, pilla, pilla Aunque me la voy a tener que aplicar en breve Nada por aquí Tal Bueno A ver, señor muerto Espérate Me cago en su puta madre ¿Lo maté? Lo maté al huevón Esta también se abre ¡Hostias! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Haz que se caiga! Ah, se ha muerto del todo Bien Tenemos una llave De... La llave del revisor Vale ¿Nada más? ¿Unas balas o algo? ¿No? ¿No me dais Unas balitas? ¡Cabronés! No El Eclipse Express Así se llamaba el del cero ¿No? La puerta no se abrirá Está bloqueada desde el otro lado ¡Ah! Tengo que abrir La... Me lío con los controles Perdón Tengo que abrir la puerta esta Míralo Vale Y la puedo descartar Que se va a ir a la verga Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Otra llave más Son las llaves De la casa de invitados Pero bueno Llave de la sala de control O píllala ¿Y este armario? ¿Hay algo? No, tío Mira un botón Ah, este es el botón Que baja la escalera En Resident Evil 0 Fotografía de Mia Watkins Es la hija del creador Es una foto de su hija Que ha metido en Resident Evil ¡Ay! Qué lástima Fotografía del bebé Ha sido archivada Eh... Un bebé muy mono Ponía ahí Y no hay nada más ¿Verdad? Bueno Este botón, tío Es el que baja la escalera Sí, así se llamaba el tren Ah No me acordaba La verdad del nombre Y es para abrir aquí ¡Ah, no! No, no, no Es para abrir El otro lado La puerta de antes Vamos por aquí Y ahora por aquí Efectivamente Y ahora activaremos el tren Lo pones en marcha ¿No? Lo supongo Y es lo que va a distraer A los cabrones No hay nada por aquí Ni munición ni nada Me cago en su puta madre, tío ¡Qué buitres! Control principal Panel de control principal Del tren Hay un botón Eh... Para el cuerno del tren ¿Quieres pulsar? ¡Ah! ¡Para que pite! Sí, ¿no? Y esa es la distracción Para que los cabrones ¿Ves? Se quitan de ahí Y ahora con Ghost Voy para allá Y cojo la lancha, ¿no? O... Digo yo I don't know Míralo Oh no ¿Qué habrá pasado? ¿Quién ha pitado en el tren? ¡Hijos de puta! Eso fue mejor De lo que yo esperaba Sí, estoy sorprendida De que funcionara La casa de la lancha Está más adelante Vamos, salgamos De este puñetero infierno Hay traducciones Que las hago a mi manera No sé si se ha notado ¡Hostia! Dame, dame plantas Hago otro save ¡Ay! No tengo ya cinta ¡Oh, qué bien! Estupendo, ¿eh? Estupendo Sí, coge, coge Coge plantas Me da mucha curiosidad Pensar Lo que habría Si me llego a haber ido A los laboratorios Voy a combinar esas dos Y esta la voy a dejar así De momento Vale, bien Más cinta Tenía una Me la han quitado por la cara Los cabrones Sí Sobreescribamos Pues Ala Vale Y si voy para acá No puedo Pues nada Pues para allá ¿Te imaginas que se acaba aquí? Me parto los cojones Pero yo creo que no va a ser tan fácil Yo creo que la barca No va a estar O va a estar rota O algo No veo esto yo Muy sencillo Estoy impresionado, novato ¿Cómo? No pensé que llevarías esto tan lejos Esa voz Funk Míralo ¿Ves? ¿Estás vivo? La muerte no puede morir Sabias palabras Ahora es hora de acabar mi misión No, hombre, no No es nada personal Pero si la has perdonado la vida una vez, Funk El objetivo de la misión tiene prioridad sobre encima de todo Exterminar a todas las Bows y cualquier superviviente Gracias a ti estoy cerca de completar mi misión Espera ¿Quieres decir? El este del laboratorio Y el otro de la mansión Eres un bastardo ¿Pero a qué se refiere? ¿Cómo has podido? Es hora de acabar esto Hagamos esto interesante Solo cuchillos Hora de acabar con el entrenamiento Tracy, cúbrete Si algo pasa Corre y no mires atrás Pero Solo vete Adiós De acuerdo Hagamos esto Espera, espera ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Que me revienta! A ver, Funk ¡Míralo, míralo! ¡Qué tieso! ¡Pero tiro! Me dio ¡Hijo de puta! ¡Tío! ¡Me cago en Dios! Espera Yo creo que es la skin La skin del Tyran ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco, Funk? ¡No! Es la skin del... Es el Tyran Pero con la skin de Funk Me va a matar Y me va a matar ¡Uf! ¡Uf! ¡Wow! ¡Oh! ¡Adiós, Funk! ¡Pues no! ¡No me ha matado! Supongo que la muerte Realmente puede morir Aquí es Cantín Palo Finalmente se acabó Vamos Salgamos de aquí Vale Ay, tenía que haberle chequeado Pero bueno Se me ha ido la olla ¡Anda! Con su cinemática y todo, ¿eh? ¡Hala! Y se acabó Pues qué triste Vaya, vaya mierda Sí, me estaba haciendo filete Pero al final Le gané Yo creo que no puede ser Que se acabe así Vamos, no sé Igual la gracia está Ahí por el otro camino Funk muere Funk no muere nunca En verdad Se va a levantar ¿Ves? ¿Qué he dicho? Que Funk no muere nunca ¡Ay! ¡Que lo manejo a él ahora! Puede ser, ¿eh? Hostia Daba miniatura, ¿eh? ¡Anda! No lo manejo Se acabó ¡Bueno! Muy cortito Por este camino Corto de pelotas ¡Hala! Pues vale Primera ruta hecha Ahora hay que coger la otra En fin Ha estado bien Final feliz Para todos Un poco zurullo Sí, la verdad Bueno, hay dos rutas Ahora probaremos la otra Ni un... Hemos visto que Dos zombies Los que han salido en el tren Punto Bueno Claro Yo creo que lo hacen así En plan Venga, vamos a probar La otra ruta Resident Evil Propiedad de Capcom Bien, bien ahí Aidan Bien ahí Bien ahí Gracias por jugar No, hombre, no A ti Joder A ti, hombre Siempre ¿Y qué? ¿Va a salir algo más? ¿O no? ¡Oh! Finalmente escapamos De la pesadilla Pero el costo fue alto Mucha gente murió esa noche Eventualmente Cruzamos una antigua Esta... Nos fuimos de Raccoon City Tan rápido como pudimos Unos días después Después Ah, lo de la mansión Que explotó Sí Pero nosotros sabemos La verdad Hombrela destruyó Todas las evidencias No mucho después de eso Raccoon City cayó en el caos Y la pesadilla Volvió a empezar Nos escondíamos Mantríamos Claro Tenían que hacerlo Para estar a salvo De Umbrella A salvo el tiempo Lo dirá ¿Durante cuánto tiempo Tendrían que estar así? ¿Y qué? ¿Y ya? Yes Y ya Una ruta Cortita Y he tardado más Porque me han pillado Unas cuantas veces Los cabrones Pero ahora nos hacemos La otra ruta Sí, sí A ver qué nos encontramos Por aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes entrar, Ghost? ¿Por qué no me deja? No me deja No me deja ¿Pero por qué? No me deja entrar, eh Le estoy dando al botón No es coña Mira Tiki, 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 tiki Y no, no No me deja ¿Por qué? Pero es que los vídeos Que estoy viendo yo Le dan aquí Y pone Se supone que esto No está completo todavía Es decir Es el episodio final Y te lo puedes llegar a pasar Haciendo lo que ya hemos hecho Todo muy bonito Un final feliz Porque se tienen que esconder De umbrela y tal Pero, tío ¿Y para qué me ofreces este camino? Que no puede hacer nada Es que no, tío Es que no Lo ha hecho muy cutre, eh O sea De todos los capítulos El peor Pero con diferencia, vamos Con muchísima Coño, que en el 3 Vas hasta la casa de invitados Y todo Y aquí no puedes hacer nada, tío Vaya Vaya tela Vaya tela Y tanto ha Tanto ha tardado En sacar esta mierda, tío Que no se puede Ni hostias Pues no sé Es que no sé Porque te lo ofrece Entonces Decepción Total La verdad Eidan Más decepcionado Con este capítulo Estás lucido, cabrón No, hombre, no El 1, el 2 y el 3 Molan todos a su manera Cada uno con sus cosas Pero este capítulo, tío Dos zombies Dos Contaos Dos zombies No, hombre, no Y no creo que haya ninguna otra ruta secreta Ni nada Es que lo dudo infinito Muy decepcionante Este capítulo Es que no, tío Es que no Tiene su final Que sí Que es lo que te promete El capítulo final Su propio nombre lo indica Se van Tal, no sé qué Se tienen que esconder de umbrelas Saben toda la verdad Y ya está Yo qué sé Más decepcionado Mucho Sinceramente ¡Gracias! 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 Gracias.